Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las carreras de Hípica TV. El día de hoy tenemos carreras espectaculares en Ghost in Bar y Golden Gate Field. ¡Disfrútenlo! Con Santos Rivera, ventaja de dos cuerpos, insiste para el segundo, el cinco, en el tercero Dr. Hoffman, pero ¿qué va? Se les vino de punta a punta el uno, ganó Ali Before Me Sheep. Segundo Dr. Hoffman, tercero Red Hot Cat, cuarto para el caballo Runaway Cristin. El uno cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, por fuera Fassinite, por dentro el caballo St. Eves, siguen peleando cabeza a cabeza, St. Eves por dentro, Fassinite por la parte, Ester está desplazando, se resiste el uno, se queda pescueso, dominando Fassinite, vuelve St. Eves por la parte interior de la cancha, St. Eves contra el tres, vienen para un gran final, aquí está la raya, por dentro, golos St. Eves. En el segundo Fassinite, tercero el cuatro cuartos para Mod Boss. Tercero en el cuarto, intenta meterse en la pelea, el tres, el caballo John Koldiuk, dominando el uno, Hick Deshawn la prueba, Hick Deshawn está delante, su enemigo parece ser el tres por segunda línea y viene volando también Hanson Gary por la parte externa, Hick Deshawn se defiende, el tres, John Koldiuk por dentro, Hick Deshawn está delante, les gana de punta a punta en gran carrera, ganó Hick Deshawn. Segundo el cuatro, Hanson Gary, tercero John Koldiuk, cuarto para Flip Flagg. Gracias por ver el video. Tres cuartos millas, entran en la recta final, Proof of Jazz dispara en la punta con dos cuerpos, Breaking the Code, el siete, viene atropellando para el segundo, pero Proof of Jazz ahora tiene tres cuerpos en la punta, Breaking the Code sigue insistiendo desde el segundo, Proof of Jazz de punta a punta, la número cuatro con Santos Rivera. Segundo el siete, Breaking the Code, tercero el tres, Banco Tango, cuarto el dos, Blushing Bay. El cuarto lugar, entran en la recta final, adelante, la lleva a Promote, señorita Estrella por segunda línea, cae fuerte, señorita Estrella toma la punta, ahora insiste por fuera Big Chick, pero señorita Estrella está ganando la sexta en Golden Gate Fields, les ganó señorita Estrella para Pedro Terrero en la silla. Segundo el siete, Big Chick, y tercero el uno, Miss Ski. Está como a diez cuerpos en la punta, entran en la recta final, la Mora Alispal está crecida en la punta, insiste New Drama para el segundo y viene para el tercero, el siete, Oscar Nod, Alice Drama, adelante, viene volando Rivalation por la parte central de la pista, Rivalation imparable por la parte exterior, ganó el por dentro del seis. Alispal, creemos que contuvo a Rivalation la número tres, hay que esperar esta fotografía. ...entran en la recta final, Tiger, Queen, adelante, insiste por el centro de la cancha, la número seis, Carolina Mía, desborda Carolina Mía y ahora viene volando Will Grace, la número cinco, que de un solo viaje desplaza. ...y se viene a liquidar la octava en Golden Gate Fields, sola en la punta, Will Grace, la número cinco con William Anthony Georgie. El seis, Carolina Mía, llegó segundo y el dos, go, Smiley, go, tercera. ...trata de colarse por dentro, entran en la recta final, Meet the Sheriff va a la segunda línea y ahora atropella Rowdy Ho por la parte exterior de la cancha, Rowdy Ho y Meet the Sheriff están decidiendo la novena en Golden Gate Fields, domina el callo Meet the Sheriff, insiste Rowdy Ho, Barhovski volando por el centro, el número cuatro, les gana Meet the Sheriff el cinco, ganó Meet the Sheriff el número cinco. ...segundo, Barhovski, el cuatro y tercero, Rowdy Ho, el número ocho. ... ... ... ... ... ... ... Nos esperamos mañana domingo todo el equipo de Ípica TV. Tendremos transmisión en vivo y en simultáneo de Goldstream Park y Golden Fee. Así que los esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro con todo el equipo de Ípica TV.